Hey, gorda puta Como Miguel, pero guay Otra gorda puta, gorda puta White, Mickey White, entra gorda puta Otra, Mickey White Entra la mafición, entra mi amor Mi cara novia, ahora va a vivir Pensé que era mejor, me dijo que era mayor Que se era mejor, ahora va a vivir Gordy, Mickey White, la nueva ola que quería hacer, chau No habla la de COVID, vamos al hotel Somos aquí COVID Vos pásanos esa money Que te hace mal tan móvil Ando con la money Con la money argento Tengo una de 17 En el regazo la siento Me saco del forro Así mejor la siento Morco en el pavimento No estoy como el Ducky No estoy que goteo La primera la bloqueo Estoy que goteo Me leyendo con la pasta Me dicen morfeo Tantos el crachos a Miguel Yo en ninguno creo El trofe de serio Tu mujer mi trofeo Sofio la carga final Me paro y me mareo Maratón de Pagadios Vamos por Palermo Voy con jarabe Y con la pasta Si no estoy enfermo Jode Perdón, hoy no paga No pagamos ni a palo Quise escuchar tu tierra Demasiado mal Estoy moviendo unos paquetes Pero no son de regalo Te agradezco porque con tu plata Ella pagó el dinero Vos dos me guarda como sumo Si, si, si Fumo el calvo Ey, ey A los trapero los vamos Ey, con roja como el Si, sigo así Al toque palmo Te digo que lo tengo Si, si, pero pesado en la pasta Si, si, corto y paquilermo Si, ya con pitado Como pena Al toque lo vendo Y no me pego Lo siento Ganes del cien por ciento Si, si Lo que rapé y no fue cierto Se volvió cierto Sin otra gana descarto Trae una atrás que la parto ili Viaje zugosa Indício Illumina Incapacity De la paz Su verein Un moments Incapacity De la falsch of Us saluda Pobre Tres Visitos Casse Soy flexi, like, bendi, like, rica, do, oh Solo voy a decir no pagar para coger Y la odia es el gol, porque la toma con un shot Y voy a hacer shot de con shot Mi hermosillo dijo todo, pero es lógico Ya estoy pegando como un mareo alcorico Me prende tus caretas y el toque pánico Solo tantas drogas que si pinta, hijo, sale mocorico Y te cae que te sugiere como los de crisis Solo tantas drogas que si pinta, hijo, sale mocorico Traeba la nueva jura, pega como rora Como vire, diga, vamos a ver si esto mejora Y te cae que te sugiere como los de crisis Solo tantas drogas que si pinta, hijo, sale mocorico Te saeba la nueva jura, pega como rora Toto se la va a seguir en la comoda, llora Decapitando giles como en el is Esta chica mía es trans, por tan asis Por tan asmela como si fue robo de cis Venía de HPPH y ahora sífilis Tengo sífilis, por tan tengo sífilis Con White Miguel Bento, eso sí Creo que de atrás o no binario, vuelvo así Sí, sí, sí Vuelvo así, la nueva jura Sí, la que quería ser, chao White Miguel, tengo acá White Miguel, Miguel guay White, white, gorda puta Con Miguel Bento, vice por el lado White, 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 por así No, 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 no Ha, 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 ha Me p워요 No, 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 no necessarily Que bien No, no, no Gracias.